Muy buenas noches, esto es Economía al Costo, les saluda Crisia Recinos. Hoy el organismo promotor de inversiones y exportaciones Proesa lanzó una nueva etapa del programa Exportar Paso a Paso. Tal como su nombre lo dice, el objetivo del programa es guiar a las empresas para que alcancen su meta de posicionar sus productos en el extranjero en un tiempo entre 7 y 9 meses. Hoy fue lanzada la quinta edición, en la que participarán 60 empresas. Exportar Paso a Paso funciona desde hace 5 años, tiempo en el que según Proesa se han beneficiado 177 empresas, en las que más de la mitad, un 55%, eran pequeñas, el 28% microempresas, 12% medianas y solo un 4% consideradas grandes. De acuerdo a estadísticas presentadas por el Banco Central de Reserva, el año pasado las exportaciones representaron 5.490 millones de dólares. Esto quiere decir un aumento del 4% con relación a 2014. Quien vendió más fue la manufactura, representando un 95.7% de lo comercializado en el exterior. Las prendas que se comercializaron en mayor manera son las prendas de vestir, textiles, químicos, gaucho y plástico y los metálicos. En otro orden quiero comentarles que también hoy se realizó en nuestro país un taller en el que participaron expertos en obras públicas de toda Centroamérica. Este fue impartido por personas de la cooperación japonesa. En temas agrícolas, Taiwán se ha convertido en un mercado clave para el café nacional. El año pasado compraron 17.000 quintales del grano de oro. El Consejo Salvadoreño del Café confirmó la buena relación comercial con Taiwán y anunció que en los próximos días una delegación llegará a El Salvador a una rueda de negocios. Los empresarios vienen, hacen la labor de captación, reconocen el café y tienen la oportunidad de sentarse directamente con los productores a hacer algún negocio. El director del Consejo Salvadoreño del Café dijo además que en marzo se realizará un certamen de barismo. Otra actividad llamada Café de El Salvador Calidad para el Mundo se realizará entre el 18 y 22 de abril. Y sobre el nuevo rebrote de roya en la caficultura nacional, así respondió el funcionario. La División Centro Café como institución encargada de la investigación y transferencia tecnológica está haciendo los monitoreos. Entonces habría que ver con la División Centro Café, ver cómo está el resultado de la evaluación. Con esta información concluimos Economía al Costo. Regreso con ustedes compañeros, muy buenas noches.